Hola, buenas, estamos aquí probando una nueva serie de pedales que fui a mandarlo a pedir a Toma, pero el music show me lo encontré mucho más barato. Entonces, pues, bueno. Bueno, pues tenemos aquí, vamos a empezar con el Tabika Metal. El Tabika Metal es un pedal nuevo traído de Mongolia, pues suena así. El radio meter frame. Entonces, eso con el Delay puesto, sonaría así. Normal, normal. Entonces, si le metemos el Tourette Bainstain, con el metal, por ejemplo. El metal está puesto, con el chubarro. Con el chubarro. El buscando droga, por ejemplo, sonaría así. El chubarro. 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 Gracias.